¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los no titulares que juegan hoy, cuando comienza el partido, esta va a ser una gran oportunidad a reivindicar una plaza en el once inicial. Este choque siempre da mucho que hablar, acción, tarjetas, polémica y lo que es más importante, buen fútbol. Marcelo, Robiño, tiene gran habilidad para retener el balón bajo presión. Luis Fabiano, un 10 para el lanzador, un 11 para el portero. Robiño. ¡Ahí evita el peligro! Agüero. ¡Ha parado en seco al rival! ¡Ti Ronaldinho! Para Luisao. Corta bien el balón, pero debe tener más cuidado. Maxi Rodríguez. Messi. Agüero. ¡Ay, ay, hueco! ¡No era fácil, pero le ha dado tiempo a adornarse! Lucio. Gilberto Silva. Luis Fabiano. Y Ronaldinho. Es una buena posición para marcar el primer gol con un buen envío. ¡Peligro ahí! Gago. Messi. Le ha frenado en seco. La pelota acaba en las manos del portero. ¡Qué listo está! Mascherano. Agüero. Y Gago. Ahora tienen la posibilidad de lanzar un centro desde la banda izquierda. El asistente le marca al árbitro la jugada. ¡Fuera de juego! ¡Aro de destino! Logra el remate. Gilberto Silva. Para Marcelo. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. ¡Aro de destino! Messi Agüero Se adelantó al último defensa Y el asistente le pilló Un pase realmente fuerte hacia arriba Agüero Reince Agüero Es rápido cuando acelera Pueden pegarle al balón desde la banda derecha Podría haber peligro Esto será saque de lateral Buena ocasión para centrar Y Maxi Rodríguez Ahora tienen la posibilidad de cambiar desde la banda derecha Ronaldinho Robinho Tienen todavía el balón Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Messi Marcelo Ahí han perdido la pelota Messi Teber Esto no se puede dejar pasar Ha abortado el peligro Agüero Robinho Ahora son ellos los que tienen la posesión Están algo indecisos Tienen la posesión Pero no terminan de irse hacia arriba De encontrar el corazón del área Agüero Agüero Bebet Tiene una resistencia extraordinaria Gran defensa Ha sorprendido la defensa Lo derribó Pero el árbitro dice que sigue al juego Buscan un contragolpe rápido y mortal Agüero Agüero No te aturulles Gol Ha entrado esa pelota El entrenador por fin Puede sonrir feliz Coordinó perfectamente su carrera y buscó un hueco entre los defensas Luego solo tuvo que correr a por esa pelota y batir al portero Si hoy llega alguien por primera vez al fútbol Sabrá que esto es algo grande ¡Qué ambientazo! ¡Orfin, orfin, 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 orfin! Ya han hecho lo difícil, ya han abierto el marcador Vamos a ver si continúan aumentando la ventaja Y Robinho Y ahora llega la transición de defensa-ataque. Tebe. Mascherano. ¡Dispara! El Cancerbero sin problemas. Marcelo. Ronaldinho. Luisao. Y Gilberto Silva. Siguen intentándolo, subiendo la pelota, pero tienen que ser mucho más incisivos arriba. Lo hizo bien en ese robo de balón. Si sale un buen centro, pueden tener de nuevo ocasión de marcar. ¡Alberto! Y Tebe. ¡La defensa se abre! ¡Alberto! 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 Pero le faltó tirar con precisión y con contundencia, sobre todo. Messi. ¡Alberto! 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 Hay una buena oportunidad por la derecha para pegarle desde ahí! El último en tocarla fue el defensor. Por lo tanto, saque de esquina. ¡Ahí va la banana! Ha despejado. Saque lateral. La defensa tiene que seguir presionando. ¡Buena idea! ¡No se han entendido! Felipe Melo. Se adelanta el portero y recupera fácil el balón. Y quedan solo unos segundos. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas. Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. Así que el marcador señala 1-0. La distancia es corta. Los dos equipos continúan vivos en el partido. Empieza la segunda parte. En la que seguro que intentarán sentenciar el partido. Para Marcelo. Están buscando la igualada. Buena ocasión para empatar. Y Agüero. Ahí le ha quitado bien el balón. Falta. Ahí es indiscutible. Ha sido derribado por esa dura entrada. No se puede reincorporar. Hay que atenderlo. Tengo dudas. No sé quién lo va a tirar. ¡Estás en el área! ¡Gago! Hay dificultad para la defensa en tapar las bandas. La manda lejos. Para Marcelo. Y Gilberto Silva. Están manteniendo bien la posesión de la pelota. Y están intentando ensanchar el campo. Para que aparezca algún hueco. Robinho. Mal cálculo. Y ahí está el resultado. Ese debería haber sido el gol del empate. Y lo sabe. 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 Gainse. La defensa está concentrada en su sitio y jugándola. Para el árbitro no ha sido falta. El juego continúa. Y Javier Zanetti. Llevan ventaja y están haciendo un fútbol tremendamente bonito y profesional. Sin arriesgar. Lo controla magníficamente. Lo controla magníficamente. Están en posesión del balón por el lateral. Marcelo. Gilberto Silva. Ronaldinho. Gago. Debe. Luisao. Messi. Ha asistido en un gol hasta ahora. Tienes que marcar. Intervino el portero y despejó el defensa. Tal vez seamos muy exigentes. Tal vez seamos muy exigentes. Pero creo que el portero debía haberla agarrado. Tienen una buena posición por la banda derecha. Luis Fabiano. Lucio. Felipe Melo. Y Gilberto Silva. Y Marcelo. Y Robinho. Y Marcelo. No encuentra nadie en el área. Se la cede al portero. Mekon. Busca en el otro lado. Maxi Rodríguez. Messi. Luisao. Robinho. Robinho. El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. Kaká. Lo ha derribado, pero el juego continúa. Tebe. Agüero. ¡Qué bien se ha adelantado el portero! Se ha apoderado de la pelota. Felipe Melo. Ahora tiene la posibilidad de cambiar desde la banda derecha. Tebe ha marcado un gol en este partido. Están en posición del balón por el lateral. Es así que es la manera de defender. Tebe. Al principio. Al principio. Kaká. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Al principio. Al principio. Al principio. La despejó y la sacó el portero. Vamos a ver qué efecto tiene esta decisión En el encuentro Y Agüero Se la han robado Solo quedan 15 para el final Mascherano Javier Zanetti Y Javier Zanetti Están echándole paciencia y precisión Quizás le falta algo de velocidad Confiamos en ese plan Se queda con la pelota Takab Y Gilberto Silva Pase magnífico por alto La puso con rapidez A las manos del portero Maxi Rodríguez Mascherano Luis Fabiano Takab Por lo que me cuenta mi compañero En la línea de banda Hay varios jugadores calentando Para Gago No, así no Felipe Melo Diego Milito La atrapa el portero Esa siempre es del portero Ahora busca cambiar un poquito La situación Maxi Rodríguez Le ha arrebatado el balón Bien defendido Pierden por un gol Y solo les quedan 5 minutos 5 para reaccionar No perdieron el balón No perdieron el balón La portería está cerca Diego Milito Para Agüero Tienen una buena posición Por la banda derecha El técnico quiere mover el banquillo Hay una buena oportunidad por la derecha Para pegarle desde ahí Agüero Gran colocación del portero El cuarto árbitro señala Que habrá un minuto más Le roba la posesión Bien hecho Despeja Sonó el silbato Se acaba el encuentro Gran disputa Gran pelea A lo largo de todo el campo Lucha igualada Pero al final Victoria por la mínima Tanto la defensa Como el portero Han estado muy bien hoy Y al final Todo se ha resuelto Con un gol Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini Por acompañarnos hoy Lo que más bien Venimos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video